¿Cuándo piensas en Café París, piensas solo en frappés? Café París ha aumentado la variedad de sus productos y no te puedes quedar con las ganas de probar todo esto. ¿Qué te parecen unos deliciosos dedos de queso acompañados con su salsa de chipotle? ¿O qué te parece una deliciosa amiguita hecha en casa, algo que le da un sabor único? Claro que no podían faltar los bonnes alache y pepín, acompañados de su deliciosa aderezo ranch. ¿Una ensalada de pollo? ¿Una chapata de arrachera? ¿O quizás las deliciosas papas parís bañadas en queso mozzarella? Y sí, claro que hay más. Ven y descúbrelo. Café París, la casa del frappé. Gracias. Gracias. Gracias.